Bella, alegre y bendecida, así ha celebrado la edad de los ensueños la linda Natalia Panayoti Farah. Sus padres, Maritza Farah de Panayoti y Jorge Panayoti, le ofrecieron una cálida recepción primaveral, rodeada de sus amigos y esos seres queridos que tanto aman y admiran a la cumpleañera. El debut en Sociedad de Natalia Panayoti fue una ocasión perfecta para que sus padres y amados le dedicaran lindos mensajes, ya que la quinceañera es una jovencita de grandes cualidades y una personalidad serena y natural. La celebración estuvo amenizada por Bishop, con organización de Irela Pérez y las sorpresas de una noche sensacional, donde no faltaron sus compañeros de secundaria de la Escuela Internacional San Pedrano. ¡Suscríbete al canal!